Muchos quieren frenarme en este juego He sido probado, pasé por fuego Venimos con Dios, mi pana, desde luego Si él está conmigo, ¿quién contra mí? Muchos quieren frenarme, pero no han podido Se pasan criticando al verme bendecido No escucho sus palabras, Dios está conmigo ¿Quién contra mí? Me han intentado callar, pero no pueden Sé que me quieren frenar, pero no pueden Solo saben murmurar, pero no pueden Muchos me quieren frenar, pero yo vengo rápido Como Montoya yo me le colé, el caballo de Troya con mi chingere La salsa de soya que trae el sabor Como la cebolla los hago llorar y sin culpa me apoya Díale Jean Paul, vamos pa' la olla Con esta palabra que el malo degolla Ando con estos ministros, al enemigo siempre lo resisto Las bendiciones yo las administro Andamos a mil, activamos el nitro Que no podía dar un mito, no cual lucha conmigo manito Que no es por mí, es por Jesucristo Que yo ya no soy un drogadicto Vengo tirando mi flow, sujirle a Ramos, ya no soy yo Yo no cobramos por show, porque del cielo cae bendición Y si mi Dios me puso este don, voy a predicar esta salvación Pa' que se quede en tu corazón, saeta Manuel de Estela Fusión Muchos quieren frenarme, pero no han podido Se pasan criticando al verme bendecido No escucho sus palabras, Dios está conmigo ¿Quién contra mí? Viales de la calle Muchos que luchan conmigo, yo no soy su enemigo Me atacan pero sigo, gracias a Dios estoy activo Aunque haya mil motivos y se me acaba el trigo Por su cruz yo me motivo, yo no paro, panas sigo Disfruta de este flow, deja de ser bravo con Fallo tu conspiración, Jesucristo es mi patrón Vámonos ando en la calle, desde Colombia Tocala y vaya, estamos en falla, con esto no en falla En el mí te callas, somos atalaya Así que vamos a mil, soy sacado de lo vil No te gusta mi astil, vengo como un misil Traca, traca, proyectil, vengo en contra del enemigo Vengo contra el enemigo, con el Jesus Family Muchos quieren frenarme, pero no han podido Se pasan criticando al verme bendecido No escucho sus palabras, Dios está conmigo ¿Quién contra mí? Me traicionaron, me humillaron y no dan la cara Dios me dijo calla, me dijo que no peleara Que mi propia fuerza no lograba nada Que me sostenga y que él me ampara Y si vienen en mi contra, aunque acampen y vengan en contra No hay para, para nada, mi Dios es quien lo confronta Afronta de frente el enemigo con su afrenta Está loco, no sabe a quién se enfrenta Lo cojo easy, tranquilo en medio de la crisis En la obra siempre busy y modo spicy Cuando me arrodillo los aquieto, mejor desequieto Jefe descalzado está muy lazy Me han intentado callar, pero no pueden Sé que me quieren frenar, pero no pueden Solo saben murmurar, pero no pueden Pero no pueden, pero no pueden Díalex de la calle Dexter en el beat Desde la calle Díalex Julián Ramos Saeta Music Dexter Emanuel República Dominicana Tumaco Colombia Latinoamérica Día Saeta Desde la consola Día Traca 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 Proyectil Día Woo Jesús Ajá Yo Colombia Latinoamérica Día Saeta Music